La Fiscalía de la Fiscalía de salir del país en general a la señora Benavides. Para conocer qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los argumentos que ha esgrimido por un lado la Fiscalía pero que objeta la defensa de la señora Benavides estamos precisamente con el abogado de Patricia Benavides uno de los abogados de Patricia Benavides Juan Peña. Hola don Mario, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿ha viajado ayer? Sí, el día de ayer así es ¿Era un viaje por motivos familiares? ¿Es algo que no sabía que iba a ocurrir? Sí sabíamos que iba a ocurrir de hecho lo habíamos hablado antes Pero no tenían ninguna obligación de informar Correcto, ese es un punto importante a rescatar La doctora Benavides hoy en día no tiene por qué comunicarle al Ministerio Público ni a ninguna autoridad que tiene que hacer un viaje Porque no tiene impedimento de salida No solamente impedimento de salida si no tiene reglas de conducta que cumplir En algunas ocasiones el pueblo judicial algún impedimento de cuidado le dicta medidas de restricción Sí Como una comparecencia restringida es decir, no sentarse en la localidad donde reside, no salir del país y en todo caso si sale Es decir, marca a cierto tiempo Correcto, esa es la condición de la doctora Benavides Ella hoy en día se podría llamar que tiene una comparecencia simple solamente tiene que Acudir cuando la llame Cuando se la llame Hasta el día de hoy ella no ha dejado de acudir a ninguna de las citaciones que se le ha dado ya sea congreso, junta, fiscalía siempre ha asistido independientemente de lo que pueda contestar en un interrogatorio le guste o no a la autoridad que se la tome ella ha asistido siempre a las citaciones que le han venido cursando hasta la fecha Sí Entonces, igual para las audiencias tanto de impedimento de salir del país que también asistió también para la apelación entonces hoy en día no tenemos nosotros la obligación por qué comunicarle a la fiscalía que va a viajar Sí, me permite interrumpir un momento porque el ministro de Economía está hablando en este momento de separarse el gobierno al lado de la presidenta Pero lo que queremos en general es que este crecimiento esta mejora en el bienestar económico llegue a todos los rincones del país y el objetivo de este crédito suplementario es eso llevar el crecimiento llevar el bienestar y potenciar las bases para el desarrollo en todos los lugares del país en los mil ochocientas dieciséis distritos y en todas las provincias y en todas las regiones ese es el gran objetivo y sobre todo algo muy importante potenciar a las familias más vulnerables a las a las personas que están en estado más económicamente más complicados es por eso de que nuestro apoyo digamos singular ha sido hacia los sectores como trabajo los sectores como el MIDIS y esto porque queremos como les digo que toda la población se integre o se reintegre en algunos casos al crecimiento económico y que de alguna manera todos nos veamos beneficiados con esta mejora económica por la cual muchos de nosotros en la costa en la sierra en la minería en diferentes actividades nos vemos beneficiados sobre todo en la pesca últimamente y ese es el objetivo de este crédito suplementario como les digo llegar bienestar a todos los lugares del país muchísimas gracias muchas gracias señor ministro el ministro de economía y finanzas José Arista él ha precisado que esta ley de créditos suplementarios busca financiar los mayores gastos asociados a la reactivación económica y otras medidas necesarias para el desarrollo del país la iniciativa beneficia a pliegos del gobierno nacional regionales y locales con la incorporación muy bien el ministro de economía entonces hablaba desde el palacio de gobierno mil perdones por la interrupción estamos con el abogado de la señora la ex fiscal Patricia Benavides Juan Peña y está digamos abundando en las razones por las que la señora Benavides no tendría por qué haber informado que viajaba sin embargo se informó a última hora correcto que es lo que pasa para que no causar suspicacia si leo alguna foto mal entendida de la doctora en el aeropuerto saliendo lo que hicimos como de manera de cortesía comunicar al ministerio público y también al poder judicial que la doctora estaba viajando para no hacer un escandalete innecesario entonces se lo comunicamos efectivamente horas antes porque también si lo hacíamos con fechas anteriores y pronunciábamos un viaje lo que iba a ocurrir es lo que ha ocurrido ahora que saquen un comunicado indicando que la doctora Benavides está viajando la supuesta fuga y mil y otros comentarios ¿Quién ha hablado de supuesta fuga? más de un periodista o algún periodista pero no del ministerio público lo que ha dicho el ministerio público y lo que me parece un poco peligroso para los ciudadanos de a pie es que señale de que la sorpresa supuestamente de comunicación del viaje puede ocasionar que el ministerio público interprete esta situación para pedir una medida más gravosa ya no sea impedimento de salida o prisión preventiva lo cual no es correcto porque si yo la señora no puede ejercer su derecho no vaya a hacer que en la fiscalía se crispen y pidan correcto usted tiene derecho pero no lo vaya a ejercer porque si no me causa sospecha de que se pueda fugar lo cual es incorrecto en todo caso y además de ello nos pide que en el plazo de 24 horas indiquemos en que lugar está recibiendo la doctora Benavides mediante esta de viaje yo no tengo la obligación judicial de hacerlo eso el ministerio público formalmente no ha querido un oficio si es por eso es que nuestra respuesta es que por favor el ministerio público para poder contestar el requerimiento del titular de la acción penal nos sustente bajo qué bajas ilegales se están parando para hacernos este requerimiento ese requerimiento no tendría que pasar por el poder judicial no ni siquiera lo tendría por qué pedir no ya pero digamos si quisiera materializarlo el camino es pedirles a ustedes de frente eso ya tiene un valor o tiene que el poder judicial decir en efecto esta solicitud que está haciendo es la primera vez que vemos que el titular de la acción penal nos dice o ni siquiera el juzgado porque el juzgado te lo requiere cuando tú tienes reglas de conducta que cumplir pero si no tienes una regla de conducta no entiendo cuál es la necesidad de saber en qué lugar te encuentras si yo no tengo o cuál es el poder desde el que demanda correcto porque entendemos que en el proceso penal el titular de la acción penal que es la fiscalía y la defensa estamos en igual posición ante un juez que de alguna manera es el que determina la situación de cada de las partes pero en este caso el fiscal de manera creo equivocada nos requiere de manera casi amenazante que indiquemos ¿en dónde está la amenaza? en el hecho de decir no vaya a ser que digamos que mi facultad que tengo crezca pedirte una medida más gravosa en todo caso eso de alguna manera me dice si no me dices dónde estás voy a pedir una medida exacto pero yo no tengo la obligación de por qué dar esta información uno porque yo tengo el derecho libre de tránsito de salir si no tengo ninguna regla de conducta que cumplir y dos de que es netamente un dato personal y que de la intimidad de la doctora donde está con sus menores hijas porque además está con sus dos menores hijas y a la fiscalía le hemos comunicado no solamente el pasaje de ida de ella porque es un pasaje donde están para suerte de nosotros las tres personas la doctora Benavides y sus dos hijas el pasaje de ida y el pasaje de retorno ¿cuándo regresa? está regresando esta semana esta semana lunes el martes antes de que compiense la próxima semana está en el país y lo que le hemos explicado a la fiscalía es que es un viaje familiar de hecho ellos tienen como familia la costumbre de viajar a Chile porque la abuela de las niñas se encuentra y reside allá y si ven el ministerio público ha tenido en su momento el movimiento migratorio la doctora Benavides y ha visto que las salidas son recurrentes por un tema familiar más que alguna fuga que podría darse lo que creo que ha pasado es que la fiscalía ha sentido que ante este viaje y el retorno a la doctora Benavides se le cae un fundamento primordial que tenía para su solicitud de impedimento de salir al país que es el hecho de que haya salido y haya regresado correcto creo que eso es lo que le puede haber incomodado porque si perdón termine usted porque ese argumento es sumamente fundamental para que un juez resuelva este pedido porque el juez lo que viene a hacer es ok si yo le doy si no le doy el impedimento de salida yo no sé si ella va a ir y va a retornar entonces bajo ese pensamiento subjetivo de no saber si va a regresar o no es que usualmente declaran fundado este pedido pero ya tenemos hoy en día con este retorno que va a ser en los próximos días que la doctora tiene el arraigo en el país por lo tanto no habría riesgo de fuga entonces ese argumento que es sólido usualmente para la fiscalía con el retorno la doctora Benavides se cae ¿cuál es la situación del pedido de la fiscalía a propósito de los impedimentos recién hace 30 minutos nos acaba de notificar que me parece que es para el 26 o 16 de agosto pero esta es ya segunda instancia o primera es la primera instancia nuevamente la primera instancia nuevamente así es porque en una primera instancia el doctor Checkley lo que hizo fue declarar infundado el pedido luego la doctora de la espinosa lo incluye en una investigación lo cual obligó a él a inhibirse se resolvió la inhibición pero la fiscalía apeló esta resolución la sala del doctor César Martín resolvió nula la resolución y que no habló de los arraigos no habló ni el laboral ni el familiar ni el peligro de fuga pero indicó que el juzgado no había valorado de manera conjunta los elementos de convicción entonces ha pedido que un nuevo juez que es el señor Saúl Peña Farfán valore estos elementos de convicción y se vuelva a pronunciar respecto al impedimento de esa resolución ¿y eso cuándo debería ocurrir? hace 10 minutos bueno en el transcurso del día después del comunicado de la fiscalía voy a ser sincero lo cual me causa algo de asombro hemos recibido cerca de 10 notificaciones por parte del Poder Judicial todas las sutelas de derechos que no teníamos fecha toda la suspensión de derechos que también se había planteado todas las audiencias que teníamos que no se habían movido porque entendemos que el Poder Judicial tiene una carga procesal para todas las personas el día de hoy se resolvieron todas por lo menos invocándonos a fechas de audiencia dando requerimientos se celebraron todas las causas de la doctora Benavides ¿y eso es bueno o malo para usted? para nosotros es bueno de hecho hay algunas tutelas que ya queríamos que se vean en la apelación uno la competencia la doctora Díaz Pinoza si es competente o no para resolverlo y eso lo estamos hablando desde enero de este año hasta el día de hoy y veamos cómo van a resolver ahora el Poder Judicial estas tutelas y también impedimentos que ha pedido la Fiscalía ¿todo eso se va a resolver digamos de aquí a fin de mes? yo creo que es a fin de mes de agosto a fin de mes de agosto así es a fin de mes de agosto porque la audiencia si mal no recuerdo de impedimentos al día la han puesto de fecha 16 de agosto de este año la doctora ya va a estar de regreso esta semana así que creo que un argumento fuerte de la Fiscalía hoy día se ha desvanecido con el retorno de la doctora Benavides otro de los abogados de la señora Benavides es Jorge del Castillo que ha escrito sobre esto acerca de lo que venimos conversando dice la doctora Benavides ha viajado por breve tiempo porque no tiene impedimento alguno los peruanos tenemos derecho a libre tránsito entrar y salir del territorio nacional así es comunicamos a Fiscalía Perú o sea le comunicamos la salida por cortesía y luego dice IDL Gorriti dale de baja al ignorante que te maneja la cuenta ¿qué pasó? creo que hubo un twitter de la cuenta del señor Gorriti en el cual se burlaba de la defensa del doctor del Castillo el cual creemos que tiene mucho mérito en las intervenciones que se están haciendo si bien es cierto creemos que las resoluciones o por ejemplo la suspensión que se dio en un momento la doctora Benavides fue completamente injusta tanto que nunca se resolvió tuvieron que tener otro motivo otro expediente para poderla luego destituir que también hemos recurrido ya a la vía de acabar la reconsideración para poder ir a la vía constitucional tampoco nos han respondido todavía entonces creo que si hace un buen trabajo el doctor del Castillo independientemente de lo que puedan creer o no pedirle que le den de baja a un abogado por lo que tú interpretes es algo bajo entonces creo que por eso va el comentario del doctor Jorge del Castillo que respetamos mucho como abogado no solamente como una persona como un asesor legal pero dice al ignorante que te maneja la cuenta o sea algo en la cuenta de Gorriti parecería haber sido información equivocada claro uno el tema de la fuga porque también creo que él habló de fuga había un comentario como de una fuga de la doctora Benavides lo cual como de una fuga pero como es que uno no se puede fugar si es que no tiene un impedimento de esa vida ya de acuerdo pero utilizaba el término fuga yo no lo pude ver no lo pude ver pero como te digo uno solamente se fuga cuando tiene una orden de captura si no tienes una orden de captura no te estás fugando de nadie nadie te está persiguiendo entonces hoy en día la doctora Benavides no se ha fugado ha viajado y va a retornar muy bien pues entonces habrá que esperar a que en efecto regrese y luego ver que suerte corren todos estos asuntos que de pronto el Poder Judicial ha puesto ya sobre el tapete y parece resolverá en breve el lapso tenemos mucha fe en que van a resolver de manera adecuada no es la norma y no nos ampara y como te digo si es que nos requieren una información que por base legal no existe que justifique este requerimiento evidentemente la defensa no tiene por qué agachar la cabeza y hacer caso a un requerimiento que es totalmente arbitrario e ilegal muy bien muchas gracias al abogado de la señora Patricia de la iglesia Juan Peña por habernos acompañado aquí en portada pausa y regresamos de la iglesia